hola cupcake queridos bienvenidos una semana más de cupcake el año una semana más no bienvenidos a cupcake el año porque este es el primer vídeo del año no sé si os pasa a vosotros pero a mí enero me engulle si me traga y me ahogo dentro del montón de cosas que tengo que hacer si es trabajo si son exámenes si es familia cosas de la casa vamos que me organizo fatal y acabo que bueno muerto de cansancio y bueno pasa lo que pasa pero vamos que os echaba muchísimo de menos y ya he vuelto y para volver a lo grande he decidido volver con una maravillosa tarta y además no es cualquier tarta es una red velvet que es una de mis tartas favoritas la red velvet es una tarta que suelo hacer dos veces al año en navidad y en san valentín de hecho en el san valentín de antes de la pandemia he hecho una versión maravillosa con una tarta de queso en el medio de hecho podéis hacer clic aquí para ver esa receta bueno vamos a empezar haciendo nuestro bizcocho yo voy a utilizar un molde con forma de corazón pero vamos que si queréis utilizar un molde redondo también podéis empezaremos cogiendo el bol de nuestra batidora y en él vamos a estar batiendo nuestros huevos con nuestro azúcar durante cinco minutos o hasta que haya triplicado su volumen ahora entonces lo que vamos a hacer es añadir nuestro aceite y vamos a batir un poquito más cuando hayamos hecho eso apagamos nuestra batidora cogemos un tamiz y vamos a incorporar mitad de nuestra harina total cogemos un batidor de alambre y vamos mezclando suavemente del centro hacia afuera y de abajo hacia arriba intentando no bajar todo el aire que ya hemos incorporado previamente a continuación añadiremos mitad de nuestra leche y removemos bien y ahora juntamente con la otra mitad de nuestra harina vamos a incorporar el cacao en polvo y nuestro colorante si estás utilizando en polvo si no echamos las gotitas junto con la leche añadiremos también nuestra levadura y una pizca de sal y a continuación añadiremos el resto de nuestra leche y removemos bien y por supuesto añadiremos un chorrito de vainilla en pasta ahora vamos a coger tres moldes de corazón o tres moldes redondos de 15 centímetros de diámetro y vamos a dividir nuestra masa entre todos ellos va a salir 315 gramos de masa para cada uno y lo llevaremos a horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 30 minutos digo aproximadamente porque como sabéis cada horno es un mundo a los 25 yo recomiendo pinchar con un palillo sacamos nuestros bizcochos del horno y dejamos que se enfríe un poquito y pasado los 10 o 15 minutos ya podemos desmoldar los con facilidad y dejar que se enfríe por completo sobre una rejilla ahora mientras se enfría vamos a ir preparando nuestro glaseado de queso crema para ello nada más fácil que batir nuestra mantequilla sin sal y en temperatura ambiente por unos cinco minutos hasta que esté blanquilla y a continuación añadiremos nuestro azúcar glas y vamos a batir por unos cinco minutos hasta que también haya incorporado mucho aire y esté una mezcla así muy esponjosa y por supuesto añadiremos también una cucharada sopera de vainilla en pasta yo ya añado a ojo ahora lo que vamos a hacer es añadir nuestro queso crema y no vamos a batir mucho vale unos tres minutos es más que suficiente tenemos que lograr una crema muy suave muy ligera y también muy sabrosa como nuestra crema tiene mucho más que eso que mantequilla la llevaremos un poquito para la nevera para que coja un poco más de cuerpo y mientras tanto vamos a coger una lira o un cuchillo de estos largos de pan y vamos a nivelar nuestros bizcochos una vez tengamos los tres discos de bizcochos o los tres corazones vamos a elegir un plato bien bonito ya sabéis que a mí me encanta ese de mármol ponemos el primer y ahora cogemos nuestra crema de queso que está en la nevera una manga pastelera con una boquilla de estrella cerrada no me acuerdo cuál es esta puede que sea la 2b pero estará apareciendo aquí y vamos a hacer como conchas vale así ese movimiento de ola pero se hace una conchita al menos yo aprendí ese nombre pero ojo no vamos a hacer lado a lado vamos a hacer una dejamos un espacio de más o menos un dedo hacemos la siguiente un dedo la siguiente y así hasta completar la vuelta porque entre medio y medio lo que vamos a hacer es poner una frambuesa fresca eso será el push que buscamos en nuestra tarta en el centro podemos hacer como queramos podemos hacer una espiral o seguir haciendo así las conchitas hasta completar ponemos un bizcocho encima aplastamos ahí un poquito para que firme bien y vamos a repetir el mismo proceso es decir concha espacio concha espacio y luego rellenamos los espacios con frambuesas completamos ponemos el centro ponemos por fin la última capa de bizcocho y vamos a finalizar nuestra tarta como más nos guste yo seguí haciendo conchitas pero no dejando espacio ahora lo que hice fue bordear toda la tarta y luego repetir el proceso pero en el sentido inverso y luego inverso hasta completar y por encima más frambuesas y si habéis seguido todos mis pasos hasta aquí habéis logrado una maravillosa tarta red velvet naked cake que es bastante complicado de hacer y la verdad es que ha salido una tarta bastante grande tendréis para compartir no solo con vuestro amor sino que también con todos los vuestros amigos yo de verdad espero que os haya gustado esta receta y ya sabéis dejad un like y vuestro comentario aquí abajo porque eso es muy importante para mí y si todavía no estáis suscrito a mi canal este es el momento dulces besos y hasta la semana que viene chao